FM de ochenta y nueve uno, Radio Universidad. Dos, tres décimas, es la temperatura actual. Estamos en comunicación con Lalo Creus, concejal, unibloque, cambiemos juntos la matanza, porque exigen al municipio que realicen campañas de desinfección y fumigación para prevenir el COVID-19 y algo que se suma en esta época, que es el dengue. Lalo, ¿qué tal? Buen día. Luz Salomón, Jorge Fuentes y el Gallego Fernández desde casa. Los saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos a la gente ahí en el piso y a los vecinos que están oyendo. Bueno, ¿de qué se trata esta campaña y cómo fue el pedido, no? Bueno, es algo que empezamos ya, te diría que fin del año pasado, verano y el verano de este año, a partir del flagelo que nos estaba provocando el dengue, que alcanzó cifras récord de los últimos años de vecinos infectados y de muertes, que bueno, era un drama ya de por sí, pero que quedó tapado cuando explota esta situación de salud sanitaria con respecto al coronavirus. Ahora, realmente no se había hecho el trabajo que se tenía que hacer, que es un trabajo de prevención con respecto al dengue que implica la educación para todos nosotros, de que entendamos cuál es el mosquito, dónde se cría y cuáles son las características y la forma de combatirlo, y la otra, la fumigación, fumigación con químicos especiales que eliminan las larvas del mosquito en los reservorios donde se cría, que vale la pena, si me permitís, que los vecinos se enteren que el mosquito del dengue es un mosquito de agua limpia, no de agua sucia, se cría cerca de las casas y no anda más de 500 metros alrededor de nuestra casa, entonces podemos combatirlo, pero hay también que fumigarlo, bueno, eso lo propusimos el año pasado, no se hizo y nosotros veíamos que estaba creciendo el problema, así que buscamos voluntarios, nos compramos los equipos técnicos, tecnológicos, nos compramos los químicos, nos capacitamos y empezamos el año pasado, antes del drama del coronavirus, a fumigar barrios. Después vino toda esta situación del coronavirus y pudimos ver que también era necesario un trabajo similar con otro tipo de equipos, con otro tipo de químicos, pero también de prevención, desinfectando zonas de espacios donde la gente circula y donde pueda estar la transmisión del virus. Sí, que ahora me parece que están directamente articulados, porque uno desde lo gubernamental, digamos, está pregonando por hacer actividad al aire libre, por estar al aire libre, por juntarnos con otro al aire libre, y en esos espacios de aire libre también tenemos al dengue, ¿no?, muy cercano. Entonces me parece que para que todo esto funcione de la mejor manera hay que atender las dos cuestiones, ¿no? Justamente y es parte de lo que, como digo, yo desde mi lugar de concejal presenté los proyectos, denuncié esta situación, pero lamentablemente no hay reacción, no sé, no sé sinceramente por qué motivo, porque estamos hablando de cuestiones muy elementales, que no tienen nada que ver con a quién vaya a votar la gente el año que viene. Y, bueno, como no hay reacción... Sí, que tampoco me parece que se tendrían que pedir, ¿no? Me parece que lo que es una fumigación, una limpieza, tendría que ya ser una política pública de cualquier municipio. Lógico, lo llamativo es que acá no lo es. Entonces lo proponemos y lo pedimos y lo reclamamos y lo denunciamos, pero también cansados, digamos, de ver lo que está pasando y porque vivimos en la matanza, lo hacemos. Hacemos lo que podemos. Compramos los químicos, compramos los equipos, buscamos voluntarios y estamos fumigando. En este momento todavía nosotros no pudimos empezar a fumigar contra el dengue, pero estamos desinfectando barrios desde hace meses, barrios por toda la matanza, en todas las localidades, contra el COVID. Así que, digamos, yo creo que tengo que ser un opositor constructivo, como se dice. Bueno, yo propongo lo que se podría hacer, denuncio lo que está sucediendo por si no se está viendo, pero también hago todo lo que puedo. No me quedo solo esperando que me lleven el apunte, porque lamentablemente no me llevan el apunte en estas cosas que son esenciales. Lalo, yo creo que me da la sensación que ver lo ven, porque no es solo que le tocó a la gente que está viviendo en el sur, en el fondo, donde pocas veces pasan los funcionarios. Digo, le tocó a todo el mundo. Ayer hubo, perdón, el año pasado hubo brotes muy importantes en la zona donde viven muchos de los políticos importantes de la matanza. Entonces, ver lo vieron. El tema es preguntarse por qué no hicieron lo que tenían que hacer y te lo dice alguien que tuvo, somos cuatro, y dos de los cuatro tuvieron dengue en mi casa. Con lo cual, digo, lo saben, todos lo saben que pasó y que el brote fue muy importante y que si no se toman medidas este año tampoco vamos a estar ajenos a lo mismo. Ahora, la pregunta que me hago es por qué no se toman medidas. No sé si vos tenés respuesta, porque la verdad no lo entiendo. Sí, yo te soy sincero, mi respuesta es mi interpretación, es muy subjetiva, es mi impresión como vecino, como papá, como abuelo, de lo que vivo en la matanza hace muchos años. Yo creo que hay un desprecio por lo que estamos viviendo en la matanza, en materia de salud, como el dengue, el coronavirus, o en materia de seguridad, o en otros temas donde, por ejemplo, la gente está denunciando lo que está pasando con el cementerio de Villegas, que ahí no se trata de la vida, se trata de la memoria por nuestros seres queridos, y ahí está pasando, hay una situación de espandono, de robos, de todo tipo de cosas que expresan hacia la muerte lo mismo que uno ve hacia la vida, o hacia las mascotas. Nosotros vemos lo que pasa con la falta de protección y de medidas para el proteccionismo animal. Yo creo, sinceramente, esto lo digo y lo aclaro, es mi impresión, es mi sentimiento, que una vez que ganan las elecciones, no les interesa realmente desarrollar una gestión que mejore la calidad de vida de la gente. Y yo, en la sesión del Consejo Deliberante de la semana pasada, mi discurso empezó diciendo que en la matanza también hay funcionarios que no funcionan. Y eso es parte de lo que yo quiero dejar en evidencia. Primero, con propuestas, y segundo, con acciones. O sea, ¿por qué un calopositor, que es un simple concejal opositor, con la ayuda de una asociación civil, puede hacer más de lo que debería hacer el municipio, que es gobierno y tiene los recursos de todos? Bueno, es una denuncia por la positiva, haciendo. ¿Pudiste hablar con funcionarios o ese diálogo está cortado? No, no, sí, hablamos mucho. La verdad que hablar hablamos mucho. No he podido hablar con el intendente, salvo una ocasión en la que yo me, un poco como que me infiltré en una actividad de prensa de él que estaba haciendo enfrente al municipio, y pude hablar. No he tenido la oportunidad de sentarme con él, contarle todo lo que tengo para contarle, de lo que veo desde la General Paz hasta Virrey del Pino en la Matanza, ¿no? Estos temas incluidos. Pero con los funcionarios hablo mucho. El tema es que hay como una especie de disciplina muy verticalista, y entonces si el jefe político del espacio que gobierna, que es el intendente, no bendice el diálogo conmigo, nadie se atreve a hacer nada, aunque me dan la razón, es muy llamativo. Digo, me dan la razón, pero marches preso, ¿no? Como se dice. ¿Y este año qué pensás hacer? ¿Vas a volver a fumigar? Ya estamos, claro, sí. Ya estamos preparándonos para, ya te digo, mirá, estamos preparando un grupo que la semana que viene va a ir a trabajar al cementerio de Villegas a desmalesar, a limpiar, a ordenar lo que está pasando ahí, que no sé por qué no lo hacen quienes lo tienen que hacer. Y la semana que viene también tenemos una reunión nuevamente con proveedores de los productos químicos, que son especiales, para proteger también la salud de los vecinos, no se puede usar cualquier cosa, a ver si nos vuelven a donar. El químico para el COVID nos los han donado y eso nos permite, hemos hecho ya, te diría que en todas las localidades, no alcanzamos a hacer todo para los vecinos, porque los vecinos escuchan y dicen, por mi casa no pasaron. Y el tema es que hicimos lo que podemos. Estuvimos ya en todas las localidades, en algunos barrios de cada localidad. Matanza es muy grande y aún, ya te repito, a un concejal le queda más grande todavía, ¿no? Así que yo lo que hago es no quedarme solo en la propuesta y sigo esperando que actúen los que tienen que actuar y que tienen los recursos para hacerlo y que, como decía vos, no se entiende por qué no lo hacen. Lalo, gracias. Gracias a ustedes, que tengan un excelente día.